Música En esta oportunidad vamos a conocer un nuevo caso Estamos acá con Carlos García en Villa Mariona Villa Mariona 2 me dicen que es por acá Bueno y en esta casa número 408 Hay una nueva historia que vamos a descubrir ¿Verdad Carlos? Correcto, vamos a conocer a una princesa que se llama Victoria Guidos Vamos a conocer parte de su familia Vamos a conocer parte de sus capacidades especiales Pero nada mejor Jason que sean sus padres los que nos cuenten eso Así que vamos Veamos Hola buenas Buenas Pase Pase Jason ¿Cómo está? Pase ¿Cómo le va? Un gusto Víctor Guidos Mi compañero Jason Galvez Gracias Por aquí Y aquí tenemos a Edith Castro Un gusto Mucho gusto Ya alguien Edith de Estados Unidos Al parecer algún parentesco tiene con usted Ella nos refirió el caso de la princesita ¿Verdad? Fue así como conseguí el número de teléfono Sur Y eso ha hecho posible que nosotros estemos aquí el día de hoy Nos acompaña también La abuelita de la niña La abuelita de la niña ¿Cómo se llama usted? Jesús Cortés Un gusto Niña Jesús Y tenemos aquí a Lucía Gómez Niña Lucía Gómez ¿Usted está de visita? ¿De vacaciones? No yo aquí Yo permanezco en los cuidados de la niña Y este De lunes a viernes De lunes a viernes Pero hoy sábado se tomó el día Es que como estaba un poquito Ella malita de salud Ayer yo siempre cuando ella está Sí, no siempre Pero ve a este Me renació venir este día No porque yo no vengo los sábados Ah, qué bien Bueno Cuénteme la historia de su niña Ah, bueno Victoria Tiene tres años Nació en diciembre del 2013 A las 32 semanas Tuvo sufrimiento fetal Y en una consulta ambulatoria Pues vieron que la niña estaba agonizando Entonces yo llegué un día lunes a consulta Y a las 5 de la tarde Ya me la habían sacado por cesárea Con pocas posibilidades de vivir Tenía asfixia Y pues había tragado heces La sangre latina contaminada El corazón no tenía Eh, grande Tenía de verdad un cuadro Que no nos dieron Eh Muchos ánimos Sí, muchos ánimos Pero el señor fue bueno Y al mes nos la dieron de alta Y Ella se Se desarrolló Normalmente hasta los tres meses Estuvo en cuidado de De Niño De alto riesgo Y justo el día que me la dan de alta Porque ya Sí, me dijeron que iba a tener Eh Posiblemente Eh Retrasos en En su desarrollo Pero Nunca de verdad A ese nivel Vimos otros niños que salieron adelante Pensamos que ya era un mal momento Pero El día justo que me da en el alta En la En la primera de mayo Empezamos a ver Que la niña Eh Pegaba Gritos Así como de susto Y la doctora me dijo Mire Llévesela a un neurólogo particular Y me remitió aquí a A un centro que está en frente De profamilia Y Y este Ahí Solo la vio el doctor Tenía ya esta Casi va por los cuatro meses Para Perdón Para los cinco meses Este La niña Esa Esas brinquitos Y esos sustitos que ve De repente son convulsiones Me dijo Y Necesita De inmediato Que Que se cede Que se duerma Vean Eh Le hicieron exámenes De De su cabecita Y vieron que tenía Hoyitos Eh Como era una ultra No se había logrado detectar Que es Pero con el tiempo Pues a los días Que corrimos Fue una angustia Porque a todo esto La niña ya Ya manifestó bien Las convulsiones Y convulsionaba Prácticamente todo el día Y Le diagnosticaron En ese momento Síndrome de West Tenía Retraso motriz Microcefalia Y este Convulsiones Pasó así Desde los seis meses Hasta el año No hubo días Que la niña De verdad Pegaba unos gritos Terribles Que Solo la mano Del señor La ha podido sanar No se Pegamos a los tratamientos Al cien por ciento Tanto así Que Nunca la llevé Por desconfianza Al Bloom Vi tanto caso Y Y yo Con la ayuda De mi suegra En ese entonces Estaba trabajando Impulsó bastante La parte económica En llevarla A estudios Particulares Y Nos dieron De los mejores Bueno Recibía casi Que semanalmente Control Y no había mucho Que hacer Más que esperar Porque Los medicamentos Cero Osea no le hacían nada Y un día Y aprovecho Porque es un testimonio Realmente No teníamos dinero Para las medicinas Valían Solo Esa medicamento El Kepra Valía cincuenta y seis El de Paquene Valpaquine No comían Solo leche De la infamil Podía ya Comer Entonces Ese día Nos pusimos a orar Y Y La se la entregamos Al señor Le dijimos No tenemos dinero No tenemos Verdad Para Que ella deje de sufrir Y Le dio una gran fiebre Se puso tan mal En lo que nos ocupamos De la fiebre La niña pasó Tres días Solo Con el castafuego Le dio de la fiebre Pero jamás volvieron Esas convulsiones La niña Desde esa vez Hasta ahora Ya esos gritos Y esas epilepsias Fuertes Ya no la da Y no fue el medicamento Porque justo Se lo habíamos quitado Hace una semana No teníamos como Pero Resulta que Si El daño Fue Y sigue siendo Bastante fuerte Porque A esta altura Victoria Pues tiene un retraso Motrismo severo Y no 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 hace Por avanzar Realmente La niña no camina No No camina Ella tiene el intento Pero como Las convulsiones Todavía a veces Se le dan De manera Interna Le decimos nosotros Porque no la generaliza Traba los ojitos Y eso es Una Una pequeña Epilepsia Entonces Este Les tenemos El tratamiento Bien mínimo Porque No No avanza Casi Hace lo posible Pero Para esta muñeca La están filmando Preciosa La de mi princesa Pero Gracias a Dios Que Si Ha avanzado Bastante En la parte De entendimiento Ella Escucha Ella sabe Quien es papá Mamá Abuelita Le aseguro Que sabe Que estamos Hablando de ella Y por eso Sigo portando Así Ella es Bien alegre Y este En lo En lo poquito Que ella Pues Escucha Le gustan Las alabanzas Cuando le cantamos El patito Juan O el burrito Jerónimo Esas son Sus cancioncitas De niño Le gusta Comer bastante Ella exige Sus meriendas Sus refrigerios Que le dan De mariendo Ay mire Gracias a Dios Que en eso Ella Ella se ha preocupado Siempre Y ella No le hace fe Yo a nada Solo que no Lo pueda masticar Por ejemplo Fruta De todo Este Que Papaya Guineo Melón Sandía En sopitas Pues de todo Ya lo que si Que no puede Masticar muy bien Y solo cuando Algo si le gusta Bastante Se fuerza En hacerlo Rapidito Pero De lo contrario Le estamos Hablando Con una Paletita O algo Para que ella Pueda digerir Porque si se muerde No tiene mucho Control de la lengua Hoy nada menos Le estaba dando Un mango maduro Y lo que mordía La semilla Se agarraba También la lengüita Y se mordía Entonces Este Tenemos dificultad Pero ella disfruta mucho La parte de la alimentación Entonces Realmente Trabajamos para ella Porque todo es bien caro Usted sabe ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que usted Necesita? Para su hija Para mi hija Pues Ya que no Yo sé que esa pregunta Nada más que todo En lo Enfocado en lo Material Porque espiritualmente Lo quisiera un milagro Porque ya nos dijo El doctor Si la niña camina Creo que ahí estaríamos Pero En la situación Que ella está Este Una sillita Pediátrica Sería Buena Tiene una Que hoy en diciembre Con ayuda de mi familia Le conseguimos Usada Pero Ella se va de lado Y Le tenemos que meter Un montón de almohadas Aquí en la cabeza Porque Huellera No tiene No tiene De hecho Accesorios Porque como Las tuvimos en el Y por lo aguadito Que ella está No pasa De Que Sus Masajitos Que la pelota Tiene un año De que no ve lo mismo Y solo le han recetado Afos Ahorita Porque ella está Tímida Va Victoria Hola Victoria Victorita Hola princesa Y ya le conseguimos Los afos ¿Qué son? Ah Los afos Los afitos Ajá Y ahorita no tiene zapatos Por eso no se le hemos puesto Porque en este ya no le quedan Ya Entonces Este Se los vamos a A conseguir Pues son cositas Y aquí pues en la En la situación en la que vivimos Si Es casa propia o alquilada No es alquilada En equivalencia Si nos han dado aquí donde estarnos Realmente Este Una persona de Estados Unidos Que nos presta El lugar Ajá Y el Nosotros solo pagamos los recibos Porque Pues si Lo que coja Estos son los que ya no le quedan Los que le tengo que poner Pero no tiene los zapatitos Pero los zapatitos no tiene Ajá Porque estos van Adentro del zapato Sí Y todavía no No hemos podido Comprárselos Pero Así no se los podemos poner Porque no No se puede parar Pero ella Si hace El intento De caminar Y Lo otro Este Que Como el señor Ya tenemos aquí Dos años De estar acá Sí Sí Él nos ha dado permiso Porque la niña Las convulsiones Si se las apura El clima La temperatura Andamos con el termómetro Porque si pasa de Cierta Treinta y siete y medio Y ya empieza Como a trabar los ojitos Y funter Y todo eso Funter Este Tenemos En tres meses El reingreso Porque la hace Como en el ISRI Hasta el año Hasta el mes pasado Estuvo La pasamos para ahí Pero la van a evaluar Cinco especialistas Para Para Enfocarle Y para ese proyecto Realmente Recursos no tenemos Porque estamos ahí Como De hecho Nos hicieron estudios Socio económicos Se paga Nos dejaron las terapias mínimas Se paga Sí Se paga Pagamos Tres dólares Por terapia Y le dan tres Cada vez que llega Y si la dejan Dos veces por semana Estamos hablando De veinte dólares Más de transporte Eso es en funter En funter Pero O sea Más los gastos De transporte El transporte Si la llevan Ellas La comida De día O sea De verdad Que es bien caro ¿Y qué fecha Cumpleaños Ella? El 13 de diciembre Cuando El 16 Perdón El 16 Del 2013 Ahí nació ella La fecha Le hicimos Yo le llamé Una teletoya Le dije a mi familia Que para el cumpleaños Me vieran Y ahí conseguimos Esa tía de rueda usada Pero Una teletoya Una teletoya Así que estamos Y llegamos a la meta Porque teníamos que recoger Doscientos dólares Porque esa era la ayuda Que nos pedía la fundación Porque Era Una silla Que ya estaba Reservada Para otros niños Entonces Ellos nos ayudaron Porque realmente No la vamos a poder comprar Pero Entre todos Nos ayudamos Pero no Ahorita Como esta No era Digamos a la media De ella Ella Como es bien aguadita Se sale Y se cae La tenemos que tener Bien amarrada Tal vez una próxima visita Vamos a documentar eso ¿Le parece? Y vamos a entrevistar Al papá Que casi no ha hablado En esta oportunidad Bueno Algunas palabras Que nos quieras compartir Para la comunidad En este caso Muy especial Para tu hija Si Pues yo le diría A todos los padres Que tienen Algún tipo de situación Como la nuestra Pues que sigan Tengan mucha esperanza Y fe en Dios Porque Dios abre puertas De hecho Que ustedes estén aquí Es una de ellas Y nosotros pues Estamos tratando De sacar Y de salir adelante Con lo que Dios Nos ha previsto Que es un mucho ¿Verdad? De hecho aquí Este video Lo van a ver Un montón de personas Y pues Decirles que Toda prueba Por grande que sea Pues siempre tiene Su recompensa Al final ¿Tienes algún número Teléfono? Si Si Este Pueden Pues llamarnos Siempre al 2204-19-18 O al 7714-7663 ¿Verdad? ¿Y tienes algún Número de cuenta Del banco? No No tenemos Números así Como que Previstos Para eso Pero Este Por cualquier Cosa Si alguien Desea enviar Una ayuda A nombre De quien Fuera Nombre suyo O de su esposa A nombre De mi esposa Y para Concluir Este video Vamos a dejarles Este bello Rostro Que tenemos Acá Y nos Nos vemos En el Próximo Caso De ayuda Siempre En favor De quienes Más Los Necesitan Así que Nos vemos En el Próximo Video Reportaje Hasta la Próxima Próximo